En Cities tendrás la oportunidad de renovar todo un barrio de tu ciudad. Construirás nuevas viviendas, bloques de oficina, parques y zonas de ocio junto al paseo marítimo. La partida se desarrolla a lo largo de 8 rondas o 4 rondas si sois 2 jugadores. En tu turno has de colocar tu trabajador en una de las 4 filas del tablero en las que obtendrás una carta de puntuación, una loseta de ciudad, una o dos losetas de atributo o de 2 a 4 fichas de construcción. La carta de puntuación te dará puntos de victoria al final de la partida si cumples el objetivo marcado. Las losetas de ciudad son la base de tu nuevo barrio. Están formadas por casillas de parque, de agua y de construcción. Puedes orientarlas como quieras pero siempre has de colocarlas adyacente a otra y en total no puedes superar una superficie de 3 losetas de ancho por 3 losetas de largo. Las losetas de atributo se colocan boca arriba sobre una casilla del mismo color que tus losetas de ciudad. Las losetas de fondo verde se colocan en las casillas de parque, las losetas de fondo azul en las casillas de agua y las losetas de fondo gris en las casillas de construcción que estén libres. Estas losetas son comodines y permiten colocar en ella una pieza de construcción de cualquier color. Y las fichas de construcción se colocan sobre las casillas de construcción del color correspondiente o se pueden apilar encima de una pieza del mismo color para formar nuevas construcciones de 1 a 4 plantas. Recuerda que las losetas de atributo con fondo gris son comodines y permiten colocar en ella una pieza de construcción de cualquier color. Antes de finalizar el turno no olvides comprobar el tablero de logros de la ciudad y si cumples alguno de ellos colocar tu anillo en el valor más alto disponible. Se continúa de esta forma la ronda hasta que todos los jugadores hayan colocado un trabajador por fila o dos trabajadores si es una partida a dos jugadores. Damos comienzo a una nueva ronda y repetimos los mismos pasos hasta concluir la octava ronda o la cuarta si es a dos trabajadores, tras la que contaremos los puntos. Se suman los puntos obtenidos en los logros de la ciudad. Los puntos por las diferentes losetas de atributo que tienes en tus casillas de agua y parque conectadas ortogonalmente. Los puntos de las losetas de atributo de monumento y los puntos obtenidos en las cartas de puntuación. Y el jugador que tenga más es el ganador de este, Pitis.